Que porque no soy como los demás Que porque quiero hacerlos bailar Que porque me gusta hacerlos brincar Con este ritmo que suena nuestra Nosotros queremos verte feliz Porque te viniste a divertir Olvida todos los problemas ya Con los cositos que tocan no están solo para ti Vanila, vanila, vanila No pares de bailar Vanila, vanila, vanila Con tu pareja más Vanila, vanila La música te hará vibrar Vanila, vanila, vanila No pienses en mañana Vanila, vanila Que esto es la vida Vanila, vanila Que esto es la felicidad Vanila, vanila, vanila No pares de bailar Vanila, vanila, vanila Vanila, vanila, vanila La música te hará vibrar Vanila, vanila, vanila No pienses en mañana Vanila, vanila Que esto es la vida Vanila, vanila, vanila Que porque no soy como los demás Que porque quiero hacerlos bailar Que porque me gusta hacerlos brincar Con este ritmo que suena nuestra Nosotros queremos verte feliz Porque te viniste a divertir Olvida todos los problemas ya Vanila, vanila, vanila Con los conceptos que tocar no están Solo para ti Vanila, vanila, vanila No pares de bailar Vanila, vanila, vanila Con tu pareja más Vanila, vanila, vanila La música te hará vibrar Vanila, vanila, vanila No pienses en mañana Vanila, vanila Vanila, vanila Que esto es la vida Vanila, vanila Esto es la felicidad Vanila, vanila, vanila Vanila, vanila No pares de bailar Vanila, vanila, vanila Con tu pareja más Vanila, vanila, vanila La música te hará vibrar Vanila, vanila, vanila No pienses en mañana Vanila, vanila Que esto es la vida Vanila, vanila Esto es la felicidad Vanila, vanila, vanila Vanila, vanila No pares de bailar Vanila, vanila Con tu pareja más Vanila, vanila Vale, vanila La música te hará vibrar Vanila, vanila Vanila, vanila Vanila No pienses en mañana Vanila, vanila Vanila, vanila Gracias por ver el video